Sí, la verdad que... Procesos de recuperación ideales. Ahí tenemos primero la primera premiación, seguramente es la prueba 31, sí, bien digo, 200 metros pecho, mujeres, juveniles 1. La medalla de bronce se fue para San Lorenzo Almagro, la tan medalla festejada acá abajo. Festejada con lágrimas. Sí, la verdad que sí. Siempre emociona esa cosa. Para Victoria García, de Club San Lorenzo Almagro, medalla de bronce para ella. Ahí seguramente los padres deben estar sacando la foto correspondiente. Medalla de plata para la Mar Platense del Club Atlético Kimberlake, Catalina Acacho. Y la medalla de oro del Club Unión de Sunchales, Ana Belén Aicardi. Se lleva la medalla de oro. Es la nueva campeona de la República de los 200 metros estilo pecho con 2 minutos 40 segundos 11 céntesis. Ahí está la foto de las tres medallistas de esta. Un nuevo podio para este Campeonato de la República. Organizado de manera conjunta por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la Secretaría de Deportes de la provincia de Santiago del Estero. La semana que viene les recordamos desde Rosario, desde el Club Provincial de Rosario.